Una pluma de allá. Y vamos a llenar aquí las palabras, encontrar las palabras. Y el primero que termine va a llevar a ser un premio, ¿verdad? Ay, está bien. ¿No tienen para mí los premios? Hasta que yo diga tres. ¡Esto tienen para mí los premios! ¡Socó la palabra! ¡De guerra! ¡Lo bota! ¡Lo bota! ¡Lo bota! ¡Lo bota! Tengo un premio de aquí... ¡Lo bota! No sé a ver el evento todavía, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.